En la distancia En la distancia de alejarme a Catacé Del largo vuelo a otra tierra, mi bien querida Llevando herido de añoranza, seré coger Yo te imploro, mi gracia grita, con toda el alma En esa hora de mi ausencia a Nijangua Deja el olvido, dulce promesa que floreciera Para mi dicha beso tus labios se me guaran Música Mas nunca piense, dulce amor mío Que hay engaños, en mis palabras Arte escondido, llegue el apu Aunque distante, mi gracia grita Me lleve el silo De ti cariño Y canto la muerte Como vino Adiós Graciela Agres de reina Mujer amada La aguaseña Mujer amada Mujer amada Mujer amada Mujer amada Gracias.